Hola a todas las familias marsupiales, bienvenidos a este primer video de varios que vamos a estar presentando y subiendo para contarles sobre novedades, sobre la marca, los productos que tenemos, eventos que vamos a estar realizando a partir del 2020, vamos a hablar también sobre tips de maternidad y todas las dudas o preguntas que ustedes tengan pueden escribirnos y dejar y sobre eso también estaremos hablando. Ahora quiero explicarles sobre el nuevo enfoque que vamos a tener desde la marca. Vamos a trabajar en base a colecciones, ¿por qué? Porque desde marsupial queremos brindarles siempre practicidad, frescura en los diseños y sobre todo que las mamis siempre encuentren la practicidad que necesitan para sobrellevar lo que es la maternidad con nuestros artículos. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre los bolsos que ya no van a estar dentro de la colección, ya no van a estar disponibles en la tienda ni en los catálogos, pero eso no significa que si te gustó un bolso, por ejemplo, el río que ya no va a estar dentro de la colección y vos querés el río, entonces podés acercarte y hacer tu pedido personalizado que sin problema te lo revisaremos. Ahora quiero hablarles sobre la colección en sí. En esta colección, esta colección va a estar compuesta por dos mochilas chicas y dos mochilas grandes. Acá de este lado tenemos la Berlín, de este lado tenemos la Milán, que es una mochila más grande. Dependiendo de lo que ustedes busquen para su día a día, pueden ir viendo las opciones. Y tenemos una mochila chica más y una mochila grande más que está en diseño, que cuando estén listas les vamos a mostrar. Luego tenemos tres bolsos grandes dentro de la colección. Los bolsos grandes son utilizados más para la ida al hospital, para viajes, pero también son súper versátiles para llevar a un paseo, por ejemplo, o a un viaje más corto. Tenemos por aquí el Alabama, que ya viene acompañado de un SSR y de un cambiador en rojito. Tenemos el Habana, que también ya viene acompañado por un cambiador. Y el Lima, que es un bolso un poco más estándar, sin cambios accesorios. Y la Tokio, que es el bolso pequeño. También van a volver a salir dos bolsos pequeños que están también en diseño.